Ya no quiero estar sin ti Pero ya no es lo mismo si no estás aquí No me di cuenta y te perdí Tú te estabas alejando y yo nunca lo vi Dulcecita flow trululú Cremita de coco nub Un masajito pa' que después me suelte ese ubalú Las camas de tu, tu, tu Pa' mí que me hizo vudú De todas las mujeres que hay en el mundo Las más chimbares tú Me hace falta tú, 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 tú A tus fotos le hago zoom, 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 zoom Qué rico ese ubalú Ubalú, lú, 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 lú El coro dice ru, 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 ru Dulcecita flow trululú Cremita de coco nub Un masajito pa' que después me suelte ese ubalú Las camas de tu, 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 tú Pa' mí que me hizo vudú De todas las mujeres que hay en el mundo Las más chimbares tú Yeah Ese culito en el jet que es Montego Ve, echan pa' todas las mujeres Se quito esquina y se le ve Todo por el agua cristalina Y yo con par de tragos encima Tocándote underwater Eres la otra mano, un caipiriña Tú y yo, ve, pa' volar, derroté Y enseguida se prendió Y qué rico pasé cuando te vi en Benidón En el mar se enganchó la Zoclay Nos parchamos en el hotel La probé, yes Dulcecita flow trululú Cremita de coco nub Un masajito pa' que después me suelte ese ubalú Las camas de tu, tu, tu Pa' mí que me hizo vudú De todas las mujeres que hay en el mundo Las más chimbares tú I'ma get a one of one We see you put fire back home Any girl like you, I'ma get no one When you know they by my side of it Miss you die, baby, you I'ma thought they cut it from my head They loaned me Missing my baby, you do my own There's something about that Baby, you got your comfort If you don't be other, me don't want to Be down, yeah For the day with me and I jam There's something about that That way we start out the She's in Sexy Cuddling Record in this, got me your name You got another man, I be celosa Me just want you, make you come Dulce, cinta, flow, tú, lulú Tomita de coco, noo Un masajito pa' que después me suelte ese uvalu Las camas de tu, tu, tu Pa' mí que me hizo a vudú De todas las mujeres que hay en el mundo Las más chimbares tú No me hace falta tú, 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 tú A tus fotos le hago zoom, 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 zoom Qué rico ese uvalu, lulú, lulú Contigo el cielo era azul, 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 azul No me hace falta tú, 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 tú Hey, I was doing just fine before I met you I drank too much and that's an issue, but I'm okay Hey, you tell your friends it was nice to meet them But I hope I never see them again I know it breaks your heart Moved to the city and I broke down crying Four years, no calls, now you're looking pretty in a hotel bar And I, I can't stop No, I, I, I can't stop So baby, pull me closer in the backseat of your rover That I know you can't afford Bite that tattoo on your shoulder Pull the sheets right off the corner of the mattress that you sold From your roommate back in border From your roommate back in border We ain't ever getting older We ain't ever getting older You, look as good as the day I met you I forget just why I left you I knew I was insane Stay And play that Blink-182 song That would beat to death in Tucson, okay I know it breaks your heart Moved to the city and I broke down crying Boy, there's no calls, now you're looking pretty in a hotel bar And I, 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 I can't stop No, I, 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 I can't stop So baby pull me closer In the backseat of your rover That I know you can't afford Bite that tattoo on your shoulder Pull the sheets right off the corner Of the mattress that you stole From your roommate back in Boulder We ain't never getting older We ain't never getting older We ain't never getting older So baby pull me closer In the backseat of your rover That I know you can't afford Bite that tattoo on your shoulder Pull the sheets right off the corner Of the mattress that you stole From your roommate back in Boulder We ain't never getting older 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!